Coco Amboya Con los sentimientos que pasan como el viento Lo revuelven todo y me vuelven loco Un loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No lo volás Y es que estoy loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas Oh yeah Give it up for the World Bacana Champions of New Zealand Coco Ambara ¡No te perdonaré! ¡No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor ¡No te perdonaré!